coordinamos acciones para el fortalecimiento de la seguridad en la provincia de esta manera la gobernadora marie verduga participó de la reunión con la ministra del interior maría paula rome el secretario de gestión de la política paul granda y gobernadores del país el objetivo fue revisar el plan de trabajo en territorio como también plantear estrategias que fortalezcan la seguridad en la provincia con la finalidad de revisar el plan de contingencia para el evento masivo como lo será el concierto esto es vida tour de silvestre dangon se llevó a cabo la mesa de seguridad con la participación de la intendente de santo domingo de los átiles janira quintanilla garantizar la seguridad de las y los ciudadanos es primordial para la gobernación de la provincia la estrategia médico el barrio y misión las manuelas continúan cumpliendo su misión en la provincia sáchila hasta el momento se ha podido identificar un total de 1.201 pacientes prioritarios y 2.526 pacientes vulnerables brindando las ayudas técnicas con prontitud además con misión las manuelas se han atendido y resuelto 398 casos en santo domingo y la concordia para el gobierno nacional es prioridad el poder mejorar las condiciones de vida de la gente para eso se generan nuevas estrategias nuevas metodologías para poder llegar a los ciudadanos entonces el médico al barrio es una alternativa de atención prioritaria en salud que llega a tu casa las manuelas es parte también de ese proyecto plan toda una vida y de ese trabajo interinstitucional que se hace por la vida de nuestra gente todo esto dentro de un plan de atención prioritaria para todos especialmente para los más vulnerables el médico del barrio enfatiza su trabajo directamente a los grupos vulnerables estos grupos vulnerables son embarazadas de alto riesgo personas con discapacidad física e intelectual personas con enfermedades crónicas descompensadas personas que realmente están en un riesgo genético y niños menores de dos años que están en estado de desnutrición personal de la gobernación de santo domingo de los áchilas recibieron por parte de la cruz roja capacitación sobre primeros auxilios estos conocimientos se verán reflejados tanto en el ámbito laboral como en las actividades cotidianas de cada funcionario ante cualquier emergencia que se pueda presentar atendimos con prontitud la denuncia de moradores del barrio saracay ante denuncias ciudadanas marie verduga gobernadora de la provincia acompañada de sony salinas jefe de policía de la subzona santo domingo acudieron al barrio saracay donde constataron sus problemáticas aquí se generaron compromisos que serán puestos en marcha para el mejoramiento del sector y bienestar de sus moradores como mayor presencia policial en la zona levantamiento del estado en el que viven las familias de este popular barrio de santo domingo y analizar los servicios básicos entre otros temas nosotros tenemos que generar acciones primero una de las acciones de mayor presencia policial en el sector segundo el que podamos hacer un levantamiento de la de cómo viven estas familias son temas que hay que mirarlos yo creo que todo el mundo toda la gente merece vivir en condiciones dignas y por eso la atención debe ser prioritaria desde todos los espacios santo domingo de los ágilas fue el punto de partida de 124 ciclistas nacionales e internacionales que forman parte del road cycling team y que desde el 13 hasta el 16 de septiembre participarán de la vuelta ciclística máster ecuador 2018 antes de su partida los deportistas hicieron entrega de una miralla a la gobernadora de la provincia por toda la apertura y colaboración con parte de este gran evento la obra social siempre llenará el alma del ser humano la gobernadora de la provincia fue partícipe de gratos momentos que vivieron la familia garcía quien recibió una silla de ruedas y la familia valencia una máquina de coser esto gracias al programa el gran sorteo familiar cumpliendo con nuestro deber de informar a la ciudadanía la gobernadora marie verduga visitó varios medios de comunicación donde trató temas de coyuntura en la provincia sáchila llegamos a todos los sectores con el mensaje de seguridad en el barrio duriordones de la cooperativa cristo vive se realizó la presentación de paquito policía con la finalidad de llevar el mensaje de seguridad a los niños y padres de familia del sector y Goblin